¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Pedro de Umechanes y les quiero mostrar en este video cómo es un teléfono público japonés. En este momento estoy en el aeropuerto de Okinawa, al sur de Japón, y frente a mí tengo un teléfono que es más o menos similar a los que te puedes encontrar en la calle. Si no tienes un teléfono celular y por algún motivo necesitas hacer una llamada, aquí está. Este es un teléfono japonés. Normalmente son verdes los que te encuentras en la calle, pero bueno, así está. Este, por ejemplo, como es en el aeropuerto, también tiene inglés. Y las monedas que necesitas son monedas de 10 yenes o de 100 yenes, que vendría a ser como más o menos un dólar o unos centavos, ¿no? También le puedes meter una tarjeta de teléfono, pero bueno, para conseguirles un rollo. Entonces, bueno, y aquí también te da algunas ciertas indicaciones de cómo debes llamar y también está la información en inglés, pero bueno, normalmente no va a estar en inglés, están así los teléfonos y también vas a encontrar las guías telefónicas al lado, casi siempre. Pues espero que les haya gustado este video. Saludos, besos. Bye.